Es el tema central hoy día en Sin Filtro, estas volteretas, porque hace dos, tres años atrás que el voto tenía que ser obligatorio y después se dieron cuenta de que no tenía que ser obligatorio. Póngame algunas graf, porfa, Eugenio, y voy a ir contigo, Giovanni. Uy, a ver, diputados del Partido Socialista presentan proyectos para suprimir derecho a voto a extranjeros. Gobierno toma distancia de la iniciativa. Tiene otra más o no? A ver. Encuesta, esto es de mayo de este año. UDD, si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? Inmigrantes a Matei y José Antonio Kast disparadísimos. Claro, y 18% no sabe. Tiene otra más o no, Eugenio? A ver, Giovanni, Giovanni, esto es lo que dice el diputado Araya, que este es un cálculo electoral que ahora resulta que esto era de la derecha, digamos. No, o sea, yo de verdad agradezco la franqueza, la sinceridad del diputado Araya, reconociendo que detrás de esto hay un interés electoral. Porque el interés electoral es del gobierno, y lo ha dicho el propio diputado Araya. El interés electoral es que los extranjeros que tienen derecho a voto en Chile no voten, porque como lo ha dicho el propio diputado Araya, votan por la derecha. O sea, yo no podría haberlo dicho más claro, digamos. Yo agradezco esa sinceridad porque esa sinceridad no estuvo en el debate, queridos auditores. Esa sinceridad significa que en Chile hoy día existe un voto obligatorio sin multa, contrariamente a lo que dijo la ministra Toá de la bancada del partido del diputado Araya, el PPD. Que dijo que eso sería una burla, una charada, un voto obligatorio sin multa. O sea, el diputado Araya no está de acuerdo con la ministra Toá. Vamos poniendo las cosas en su lugar, digamos. Y yo quiero decirle al diputado Araya que también estoy de acuerdo con otra de sus frases. Dejémonos de hablar de tonteras. Sin duda, dejémonos de hablar de tonteras. ¿Sabe por qué? Porque el voto obligatorio está en la Constitución. Y está en la Constitución con el apoyo, ni más ni menos, que del presidente Boric. Que en su minuto dijo, es una responsabilidad que todos los chilenos tienen que asumir y tienen que votar. Porque el voto voluntario, curiosamente, lo instauró el presidente Piñera en su primer periodo. Del cual me imagino que no pertenece al sector político del diputado Araya. En fin. Yo quiero decirles, queridos auditores, televidentes, que la verdad es que la forma en que se comportaron los senadores de izquierda es de lesnable. De lesnable. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegó el proyecto desde la Cámara de Diputados, votaron todos en contra de la eliminación de la multa. Todos. Todos. Fue 36-0. Y resulta que cuando fueron a la Comisión Mixta, llega atrasado el ministro Lizalde con una indicación para quitarle el voto a los extranjeros avecindados en Chile por más de cierto tiempo. Cinco años. Entonces, bajo esa excusa, rechazaron el informe de la Comisión Mixta que reponía la multa y dejan al voto sin multa. Entonces, déjame terminar con esto, Gonzalo. Bueno, acá lo que hay detrás, como bien dice el diputado Araya, es un interés electoral. La extrema izquierda le teme al pueblo, le teme a la democracia, porque la democracia y el pueblo se manifestaron el 4 de septiembre y dos tercios de los chilenos le dijeron no. No queremos un modelo de sociedad. Con voto voluntario, con voto obligatorio, escúchenme, les vamos a ganar igual. Diputado Araya. Yo quiero insistir en una cosa, a la gente que nos está viendo, que es central. Hay cuatro países en el mundo donde los extranjeros están obligados a votar. Si alguien me quiere decir que esa es la solución a los problemas de la democracia en Chile, que no le vendan cuentos. Cuatro países. O sea, ¿usted cree que países como Estados Unidos, que países como España, como Italia, no tienen esta modalidad y que nosotros acá tenemos la solución? Pero aquí va muy poca gente a votar, diputado. Pero si la gente que le interesa ir a votar va y vota. Al que no le interesa en su derecho está. Si además asumamos que es una condición de la democracia. Pero diputado, entonces antes todo el show del voto obligatorio, para entender un poquito y la gente en la casa entienda, todo el show del voto obligatorio, la multa, ¿era solamente para el proceso constituyente? Porque eso a mí no me la dijeron. Yo quiero hacer mi cargo del tema. Perdón, si me dicen el voto obligatorio va a ser su voto para el proceso constituyente y me la dicen, te digo, ok. Yo voté en contra del voto obligatorio porque siempre he considerado que el voto es un derecho. No es que yo me dé una voltereta en el camino. Yo esto lo he dicho consistentemente siempre y estoy convencido que el que quiere votar, vota y el que no, en su derecho está. Y aquí la gente que está interesada en los problemas, vaya y elija. ¿Por qué los obligamos? Pero lo grave es, y quiero reiterar, cuatro países en el mundo. O sea, nosotros queremos ser el quinto país que tenga voto obligatorio extranjero. Que los extranjeros decían lo que pasa en nuestro país. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Y además, Gonzalo, para no extenderme. O sea, hay países como Estados Unidos que tienen voto voluntario. Mire cómo le va a Estados Unidos, mire cómo le va a España, cómo le va a Francia, cómo le va a Italia, cómo le va a Alemania. Venezuela es obligatorio. El país pecho de ruido después hemos hecho votar. En Italia gana la derecha. Eso es democracia, diputado. Por eso, pero voto es un voto voluntario. Mientras más gente vote, más democracia. Y ese es el principio que ustedes siempre han alegado. No, no. Más democracia es la gente cuando va a votar. Cuando hay debates interesantes. Y el derecho fundamental en democracia es el derecho a voto. No nos engañen. Nos tratan de engañar a los chilenos diputados. Y de verdad, Sin Filtro, hace muy bien que digamos las cosas como son. Voy a hacer algo que me cuesta mucho hacer en este panel, sobre todo en Sin Filtro, que es reconocer cuando un político de izquierda habla con la verdad. Y te lo digo mirándote la cara, te agradezco tu sinceridad. Lo dije yo al principio. La izquierda tiene miedo. La izquierda sabe que ha hecho un mal gobierno. La izquierda le tiene miedo al pueblo. La izquierda le tiene miedo a los pobladores. La izquierda le tiene miedo a los pobres. Hoy día lo dijo Gonzalo Vinter en la Cámara de Diputados. Los pobres son los obligados a votar. Y ellos saben que los pobres hoy día no quieren votar por la izquierda. Jaime, de verdad, nunca había escuchado tanta sinceridad en un político de decir acá lo que estamos haciendo es defender un voto voluntario por cálculo electoral. Es más, te cito textualmente. Si María Corina Machado viniera a Chile con los 800.000 venezolanos que hay en este país, ella saldría electa. Te podría incluso decir xenófobo, pero no lo voy a hacer. Porque creo que se te arrancó la moto un poquito en la pasión del argumento. Porque seamos sinceros y digamos la verdad a la gente en la casa. Lo que ustedes querían hacer no era quitarle el voto a los extranjeros. Ustedes le querían quitar la multa por el voto obligatorio a todos los que no votaran. Chilenos y extranjeros. Esa es la verdad. Esa fue la indicación que presentó gente del Partido Socialista, Raúl Leiva, Leonardo Soto, auspiciado por Vlado Mirosevic. Esa es la verdad. Les fue mal. Porque en el Senado se le dieron vuelta. Después en la mixta se dieron cuenta que también se le iban a dar vuelta. Y después, en un artilugio jurídico de interpretación mañosa del artículo 14 de la Constitución, que establece que los extranjeros podrán sufragar en la forma y condiciones que establezca la ley, en ese momento Rizal te dice, listo, si no nos podemos cagar a los chilenos, al menos caguémonos a los extranjeros. Porque con esa interpretación lo que podemos hacer es dejar sin multa a aquellos extranjeros que no votan. Jaime, Jaime, gracias. De verdad, Jaime, al PPD, gracias por reconocer públicamente. Y a todos los que están fuertes de miedo porque saben que el pueblo no los quiere sacar a patadita. Tengo que ir con Natalia, perdón. Pero ¿por qué para el proceso constituyente nos dijeron que era obligatorio, que había que ir a votar y ahora resulta que no? Porque se mintieron, pues, Gonzalo. Porque en ese minuto no sabía. No, pero el efecto que iba a tener la verdad era la gente. O sea, nos dijeron voto obligatorio y se acordó de los pobres. ¿Te puedo hacer un pequeño... No, déjame hacer un pequeño... Un segundo. Yo quiero contar la historia del voto obligatorio y del voto voluntario. Yo gané una elección con voto obligatorio, el año 2009. Y en la elección siguiente, el año 2012, 18 años, sí. Al año siguiente, el año 2013, perdí una elección con voto voluntario. Fíjate, por una reforma del presidente Piñera. Cuando estábamos en medio del estallido delictual, en medio del intento de golpe de Estado, y se produce este famoso acuerdo del 15 de diciembre, de repente a Fuad Chahín se le ocurre, oye, esto tiene que ser ratificado por una mayoría importante, si no, no va a ser legítimo. Y fue Fuad Chahín, mira, yo siempre le he dicho a Fuad que le voy a agradecer hasta la muerte, el que introdujo la idea del voto obligatorio para el proceso constituyente. Y así quedó en la Constitución. Voto obligatorio para el proceso constituyente y el resto de las elecciones quedaron con voto voluntario. Cuando en el proceso constituyente se dieron cuenta del tremendo portazo que le daba el sentido común de los chilenos a la extrema izquierda, dijeron no, con esto no volvemos nunca más, no ganamos nunca más. Ya había ganado Boric con voto voluntario, tenemos que reponer esa situación, porque ahí quienes ganan, los extremos. Ganan los que movilizan a la gente, los que son capaces de acarrearlo. Natalia, Natalia. Mira, yo lamento tener un matiz con mi queridísimo Jaime, con mi queridísimo, y lo digo de verdad. Pero yo no soy parlamentaria, así que mi opinión vale a los que me están escuchando, etc. Pero me importa hacer el énfasis. Pero es la vicepresidenta, el PPD. Pero me importa hacer el énfasis. Creo en el voto obligatorio, porque creo que Chile requiere no solo establecer un mejor debate sobre los temas que involucran a la sociedad, sino que además, porque creo que tenemos que dejar de que el voto de algunos pese más que el de otros. Porque la gente hoy día más desfavorecida tiene poco incentivo a votar, siente que la política no le cambia la vida y esa es culpa nuestra. Si finalmente hacer este cálculo a mí me parece pobre en el sentido de que cuando tengamos voto obligatorio, la política tiene la obligación de tener una propuesta que seduzca y llame a generar mayorías. Esa es la pega de los políticos. Si no estamos disponibles a esa pega, vayámonos para la casa, hagamos otra cosa. Pero hacer el cálculo respecto de hablarle a ciertos nichos, invisibilizar y perder el sentido de la política. Si la política está para cambiar realidades y quienes no hacen de eso la política es porque la farandulizan o están en otros intereses. Y quienes perseguimos que la política cambie realidades tenemos que plantear propuestas que le hagan sentido a la ciudadanía para que se convenzan y toman decisiones sobre el voto. Y si gana un sector, bueno, bien merecido estará su triunfo a propósito de que convenció a los ciudadanos. Pero insisto, no le pidamos a un sistema electoral a partir de dejar a algunos afuera que no sea representativo, que necesitamos esa legitimidad. Hay declaraciones en el Congreso, ¿no? Euge habló el diputado Gonzalo Vinter, después se cruzó con Johannes Kaiser. Vamos con esos dos y después voy contigo, Javier. A ver, póngale. Pero, presidente, ¿quiénes son los que no votan a los que quieren obligar, obligar, forzar a ir a votar? Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres. Es porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta. A los que menos dinero tienen. A los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión. ¿Por qué? Porque consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer. Es decir, están diciendo que no votan por flojo. Me van a disculpar. Pero si uno va a las cinco y media de la mañana, desde Bisbiri hasta Puerto Williams, son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto, en este país los pobres no son flojos. Ese no es el problema. Y lo grave no es que no voten. Lo grave es que no quieran votar. Y eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder. Y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. Presidente, el problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo. Ahí está Gonzalo Vinter, el modelo. El problema es que esta ley afecta a los pobres. Pero antes yo no me acuerdo que hayan pensado en los pobres, por el proceso constituyente. Hablando de los pobres. A ver, le respondió... Aguanta un poquito, Pancho. Le respondió Johannes Kaiser. Los pobres, señor presidente, son los que llevan la bandera en el corazón, son los que celebran el 18 de septiembre, son los que no les compran sus pescaditos sintientes, son los que no les gusta entonces el tema de la plurinacionalidad, son los pobres de este país los que llevan a Chile en el corazón, a diferencia de aquellos que siguen mirando para todo lo que hacen y todo lo que dicen a París, a Londres o a Nueva York. Así que si no, ¿cómo era la cuestión? ¿Por qué no se van del país? Una cosa así era una canción que cantaban hace un tiempo atrás, pero que ustedes parece que no comprendieron en profundidad. Así está el debate. En el interior del Congreso, Javier Olivares. Javier Olivares.